Bueno, vamos a ver, hay unas sentencias del Tribunal de Justicia, estas sentencias del Tribunal de Justicia dicen lo que dicen, y por tanto ahora nos toca como Unión Europea evaluar cuáles son las consecuencias desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Yo lo he dicho en más de una ocasión y lo reitero, este viernes próximo estaré en Rabat, en la reunión del CIEAM con otros ministros de Agricultura del resto del Mediterráneo, y ya he hablado con mi colega marroquí y le he reiterado lo que piensa el Gobierno de España y piensa también la Unión Europea, es decir, que este es un tema en el cual ha habido unas sentencias en un aspecto concreto, pero que evidentemente las relaciones y la unión y el trabajo común que compartimos la Unión Europea y Marruecos está por encima de lo que esta sentencia ha planteado. No digo que, por supuesto, somos una comunidad de derechos y tenemos que respetar nuestro funcionamiento y la sentencia del Tribunal de Justicia, pero más allá de ello, evidentemente, políticamente estamos muy interesados en profundizar nuestras relaciones estratégicas con el Reino de Marruecos. ¡Gracias!